Este aporte financiero lo entregó el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICID, a los proyectos presentados el año pasado en los diferentes concursos y convocatorias de investigación en el marco de las políticas de promoción científica y tecnológica. Esta convocatoria tuvo una apertura y se cerró en octubre y posteriormente vino haciéndose el trabajo para llegar a lo que hoy estamos ya concluyendo. Se presentaron, entiendo que 35 trabajos. Los proyectos que participaron en esta selección científica fueron divididos en las categorías Innova Pymes y Proinnova, vinculados a temáticas que inciden positivamente en la vida cotidiana. Ahí está salud, está educación, está la parte agropecuaria, está la agroalimentación, está la TIC, están los cambios climáticos. El proyecto trata de la impresión de libros de primaria, cuentos y demás para niños no videntes en lenguaje braille. Esto se realizó utilizando impresoras matriciales con el objetivo de reciclar tecnología y existente. Conforme a los parámetros establecidos por un jurado especializado, se seleccionaron los mejores trabajos científicos que recibieron 60.000 Córdobas cada uno. Para que puedan ampliarlo, profundizarlo, continuarlo, llevarlo a cabo y convertirlo en emprendimiento en un futuro cercano. Para este año se tiene previsto realizar diferentes convocatorias de concursos científicos para desarrollar 95 jornadas tecnológicas y de innovación para todos los niveles educativos. Con imágenes de Roberto Fernández, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!